y si no me anda el táctil que hago No lo sé, pero sea lo que sea, espero que te salga bien ¡No! Troleada por el Siri Y tipo a las 4 tiré, bueno, vamos a ver la rosa de Guadalupe Demente, un saludo para la gente de Alianza Lima Que el sábado nos jugamos el descenso Ojalá desciendan Entonces tipo a las 3 Grafiteando la pared de los plebes Siempre tan troll el Demente, hijo de mil puta ¿Te cairás? ¿Qué es loquito o qué es loquito? Sos un idiota Sos un idiota Otra cosa, ¿por qué jugaba...? Porque el chabón te presionaba mucho, jugabas balones largos, ¿no? ¿Jugaste mucho el último partido? lo que pasa es que cuando te presiona ¿con quién está hablando? o sea, si salís jugando, aparte yo estaba jugando a una barra o sea, no sé el fin y los jugadores tardan, reaccionan mandaron a paz y todo como una barra claro, porque, no sé, en realidad yo entrené con el rival y había dos barras, pero para los torneos no sé, si pone 4G ah, de la señal decís ah, creo que no entendí, digo, la barra digo, ¿qué pasó? había barra brava digo, en la cancha fue terrible hice la de Highlander y hice y quedó así, dije, no la peor a ver, para dice que no se escucha, a ver la puta que nos parió hola, 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 ¿se escucha? hola, hola quiero 10 de carne, 14 de milita, 15 de jamón ni queso, 4 de pollo no, no, no vos sos el chofeo el momingo vos sos que yo te voy a perfumar el momo vos tenés el perfum del momo no se como levanta el perfum del momo si me lo pusiste como un desquillado digo, al perfum del miado yo me regalo bueno, todas las minas que ganan el stream con Bruno le dicen lo mismo, boludo encima en el mismo lugar en el mismo siempre las minas están a la izquierda, no ¿qué lado es este, amigo? me cuesta una locura la del derechierdierda este lado este lado que está acá siempre las minas están de este lado y le dicen ah, sí, mirá está buena esa película me la ponés en el orto uy, no por ahí no era me deboqué y siempre dicen eso para mí está arreglado porque el pibe es muy facha tira, jodá jodá tirate un chiste en inglés yo tengo un presento para ti este package yo tengo otro, eh ay, ya lo vi nueve ¿qué? hijo de puta ¿viste el agua de pasto? boludo, es tan re hater lo voy a hacer probar algún día que nos veamos está buenísimo estéticamente ahora no está tan lindo boludo pero la ve me tienen que quedar con la tuli porque era la última noche que se iba a Córdoba entonces ahora le digo y le tiro la tuli mi chave ve yo me voy para abajo porque los chicos están escabeando y cortes están celebrando y yo creo que están a mejores energías te digo le tiro siempre la de la energía ¿viste? entonces esto confirmado que están primero los chaves sí, sí escuche escuche y agarra la tuli y me tire la típica sí, dale, anda no me erojo si querés hacerte pingo la jeta con los chicos anda que vos quedás así como diciendo pero, espera voy o no como que es como que si bajo soy un pelotudo porque bajé y si me quedo soy un pelotudo porque no voy con mi amigo ¿entendés? claro, claro y yo le digo pero escuchá ve le digo o sea entendés me dice y sí para ataque abajo para ataque arriba y querer estar abajo anda abajo me dice bueno, tenia razón y agarro y bueno digo bueno, me voy ¿entendés? el problema que tenemos nosotros justamente es que nos olvidamos de nuestra cultura siempre están primero los ranchos y nuestras raíces que en realidad son lo que vos decís las raíces de un montón de cosas que hacen que el argentino sea único mi abuela polaca mi abuelo italiano de parte de mi mamá de parte de mi viejo español italiano a la mierda en ese me enjunje mi abuela polaco mi abuelo italiano mi viejo ruso mi mamá de Alemania mi hermano chino mi perro asiático mi gato hindú y mi dos huevos de tu guacha la cerraba así amigo era un clipazo era un clipazo yo soy coach de clipazos bro el que quiera un clipazo me llama y dibuja son un montón de cosas pero, pero, pero a ver si a full evacéntrica buena espero que te lo diga pero a la neto son vean mi hombre buenas buenas no veo a la gente no puedo tengo miedo no, sonor de mal ven lo que digo bro ven no, no va por ahí viste pa viste ¿qué tal? jaja que disfrutemos de cada mañana si estoy contigo que demonetis llame ¿qué te ve? cámara lo vi, lo vi, lo vi lo vi, lo vi ¿este clip lo vi ayer o no? ¿me vas a sentar bien? ¿me vas a sentar? ¿te perro? ¿qué tal? ¿piense que hagan eso? ¿1800 lo vi ayer? a ver este El Lucho y el Sol tiene un terrible carro El Lucho y el Sol va a quedarse viciando Es placer el Lucho y el Sol ¿El Lucho y el Sol? ¿Mobo? ¿Pinamar hoy? Iba a la vida, la mina está como normal y vos estás todo mojado Que te da vergüenza, te da vergüenza para este que toca y vos sos agua A mí el Momo, el Momo me garchó en mi cama Me garchó en mi cama Ay, se regaló En mi cama Me garchó en mi cama Amigo, nunca Me garché en mi cama, travesé Me garché en mi cama Me garchó en mi cama Me garchó en mi cama No, el Momo me garchó en mi cama Estuvo bien, estuvo bien, ¿sabes por qué? Porque yo te voy a decir, yo soy el coach de los desboques Cuando vos te desbocás y vos decís Algo que sonó muy homo, por ejemplo lo que acaba de decir él Y todos dicen, dijo que lo garchó ¿Vos sabés cómo te salvás de esa? Diciendo Sí, me garchó en mi cama Me garchó en mi cama Para que el otro se den cuenta De que, ah, listo, ya está Si él jode con su propio desboque No pasa nada En cambio si vos decís No, no, ¿qué acabo de decir? No, no Perdiste, ¿entendés? Ya Estaba diciendo cualquier cosa Como nunca Sí, Paco se desquitó con los Reyes Magos Usted era los Reyes Magos cuando yo me di cuenta que no eran los Reyes Magos Cuando Paco se enteró que los Reyes Magos, Papá Noel y Ratón Pérez no existen Y yo agarro, están pasando así, yo sabía que era trucho Entonces el agarro y empiezo Mentiroso 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 Son truchos Son truchos, pará Y en un momento, como no alcanzaba Hijo de puta Ya que se dio la oportunidad Voy a decir Yo como me enteré que Papá Noel no existía Resulta 1997 Año del Mundial Ya empezaba a flashear, ¿no? No, pero mirá Había pasado la Navidad en la casa de mi mejor amigo Que bueno, con mi familia Porque tipo Corte, la mejor amiga de mi mamá Es la mamá de mi mejor amigo Y tipo, todo ahí Toda una amistad de guachín Que está piola, ¿no? Estábamos ahí en la casa de mi mejor amigo Y nosotros, como guachines Que querían saber Nosotros dijimos ¿Qué onda? Vamos hacia acá Yo le pedí a Papá Noel Una espada, me acuerdo Una espada láser de Star Wars le pedí Nunca había Star Wars Pero me gustaba La espada No homo No homo Entonces Le digo Guacho Vamos a hacer una cosa Vamos a esconder abajo de la mesa Un par de horas Y vamos a esperar A que venga el gordo barbudo Este hijo de puta Porque siempre Todo el año le digo Mirá Hoy quiero una espada Me trae Un par de media La típica La típica, ¿no? Que vos eras re inocente Y vos no sabías Que tu mamá tenía que ir A vender Falopa Y salía a rastrear Para comprar ese par de media Pero no, vos estabas re encascado Porque no querías media Vos querías una espada láser ¿Entendés? Entonces Estabas ahí esperando Que te llegue Y claro El año pasado Había pedido un autito Contra el remoto Y me trajeron Un astronauta Que me chupaba un huevo El astronauta Porque a mí no me gustaban Los astronautas Para nada Y bueno Me lo tuve que meter El año pasado Había pedido ¿Qué había pedido? No me acuerdo Un karting Había pedido Un karting Para andar un karting Porque yo tenía un karting Que había encontrado En la calle Más o menos Mi viejo Está oxidado Que hacía la de los pica piedra Porque nos pedaleaba Todo así Todo con la rueda pinchada Que ese karting Igual hizo historia en mi vida Pero había pedido un karting Que me trajo Un soldadito de juguete Eso que está en dos pesos Re encascado Entonces dije Bueno vamos a poner abajo de la mesa Le dije a mi compa Vamos a poner abajo de la mesa Que si o si Tenemos que ver a este gordo puto Y tenemos que ver Por qué el chabón No nos trae los regalos Que le pedimos Nos quedamos ahí un par de horas Nos quedamos un par de horas Porque encima la mesa Tiene un mantel Corté Onda No era que era una mesa Si no más No tenía un mantel O sea Estábamos abajo del mantel El tipo estaba totalmente Escondido Estábamos re callados Nos quedamos ahí Vemos Pum ¿Quién entra? Mi viejo Y el viejo de mi amigo Entran así Pugui Con una bolsa Con regalo Lo ponen en el arbolito Ponen los dos regalos No sabés No sabés cómo se me cayó El mundo Compañero Yo tenía no sé Como seis años Encima Yo era totalmente guachín ¿Entendés? No es que No, quiero que hasta Sí, sí Pues seis, siete Por ahí no sé Ni me acuerdo ¿No? Porque me traumó Me acuerdo Porque me Me traumó Y lo vimos ahí Y nosotros dijimos Al toque Me salí abajo de la mesa Lo agarra mi viejo Del cuello Lo levanto Porque mirá Mirá lo que soy ahora Imagínate lo que era el guachín Lo levanto y le digo Gordo falopa ¿Qué hiciste con papá Noel? No, pará Pará ¿Qué hiciste con papá Noel? Gordo falopa Todo esto a mi amigo Le empieza a pegar piña a la panza ¿Qué hiciste con papá Noel? Gordo la concha Nada, mentira Tenía una refuerza Guachín te va a resaltar un falop No, amigo Y nada Me puse re triste Y nos pusimos ahí Re corte A reflexionar sobre la vida ¿Viste? Cuando soy guachín Tendrá que ponerlo en un sitio Y te queda todo Como una semana así Todo es falso Todo es falso No existe Todo es falso Todo es falso Mis padres De verdad son mis padres Esta es mi casa ¿De qué sirve vivir? ¿De qué sirve vivir Sin un propósito? Te pone ahí todo reflexivo ¿Viste? Y te crees No importa Que tenga 6, 7 años Olvidate Esta es la última Y bueno Así fue No Y como me enteré Que no existían los reyes magos Fue muy choto Muy choto La verdad Ahí Hasta el día de hoy Después cuando Cuando yo Hasta el día de hoy Le iba a mi viejo viejo Fuiste Un Pajero La verdad Porque Amigo ¿Viste que? Supuestamente a los reyes magos Vos le tenías que dejar No sé Una zapatilla vieja O No me acuerdo Que era Que le tenía que dejar Entre todo lo que le tenía que dejar Le tenía que dejar Una bolsita Una bolsita Un coso con pasto Supuestamente Para que coman los camellos Va a comer Para que coman los camellos ¿De acuerdo? Yo resmerado Para que me traigan regalos Para que me chupan la pija Yo lo único que quería Era regalos Pero creía en la mitología Nórdica Ya no entendía nada Le dejo el pastito Y el agua Me dicen Tipo Mañana Andá Despertate Que te va a tener regalo Listo Le dejo el cosito Con pasto Me levanto Veo el regalo Todo piola Hasta ahí estaba todo bien Me surgió Un pollo Que era escupir Que era escupir Miro por la ventana Para escupir Estaba el pastito ahí Amigo Que mi viejo lo haya tirado Ahí En la ventana de acá Al costado Y era literalmente lo mismo ¿Entendés? Nunca que agarró Y tirale a la basura De última copa Tirale a la basura No me arruiné El sueño a mi copa Yo pensé que sí Tía los reyes magos Pero yo pensé que sí Y estaban ahí Y al toque me rescaté ¿Y qué voy a decir? Ya no Los reyes magos seguro Lo tiraron ahí Porque el camello No tenía hambre Mentira Migo Mentira Yo fui a mi viejo Y le dije Mentiroso hijo de puta Hijo de mi puta Sos un viejo borracho No es mentira Viejo alto capo amigo Mi viejo alto capo Alto capo Que me arruinó El sueño de Papá Manuel Pero es alto capo ¿Tanta ganas tenés De jugar pendejo? ¿Qué? 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 ¿Por Catán Pasaban los reyes Regalando golosina A los pibitos? Sí Amigo No sabés cómo pasaban Los reyes magos Los reyes magos Dando golosina A los pibitos Full Tanto Siempre Me acuerdo que eran No eran tres Eran cuatro Los reyes magos González Catán Eran cuatro reyes magos Siempre paraban en la esquina Con su botellita ahí De birra Su porro Siempre paraban en la esquina Los reyes magos Siempre estaban ahí Cada guachín menor De edad que pasaba En esa época Le decían Ya tenés compa Quieres un par de caramelos Vení Vení Le decían Pum Tomá Tomá Veían la transacción Ahí medio rara Yo lo veía Yo era guachín Mi viejo me había dicho Si esos son los reyes magos Yo lo miraba ahí de lejos Los guachines Después los guachines Pum Cendedor Cuchara Si iban re contentos Los guachines Si iban re contentos Si iban re contentos Si iban re contentos Yo le decía a mi viejo Eh ¿Qué onda? Esto es tan mejor el regalo Que vos Viejo No me la conté Que vos metías Este patito en la ventana Y en la esquina Están regalando Los signos Y bueno Nunca fui Nunca fui Pero Parecía que eran piolas Hasta el día de hoy No entiendo Lo que le daban A los pibitos Pero Salían Salían piolas Salían contentos ¿De dónde me tira amigo? Está bugueado Este juego Hay que tirarla A la basura Amigo Eso se era loca Es una poronga Este juego Está todo mal hecho ¿Quién hizo este juego? 12 años Entonces nada Y Japón Yo con No sé No quiero Con un otaku Amigo Curtir Japón Con un otaku Es una bien otaku Que vas a todo el viaje Ubu Las japonesas son lindas Agua de ubu Así Todo el viaje Corte Full insoportable Tiene un par de entradas Y acá tiene un par de entradas Esta consola Es una consola Que es para jugar un par de juegos Vos juegas un par de juegos Con un par de botones Con un par de entradas Un par de Justin Un par de guacha Un par de cabio Ranchada Piquiti 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 Vos vas a jugar FIFA Mientras la guacha te toca el bulto Fifita Cortá fifita Te la lleva a la pieza Para eso la consola, bro Nah, ese es el que va Que no me haga ese O vos lo experimentaste este Si, yo experimenté hasta el medio Falange adentro de todo El macho Ese es peligroso, amigo Tuya Vos experimentaste falange tuya Falange mía entera Nada, nada No hay asparange Dos ¿Dijiste mía? Ah, te estás jodiendo Ah Por poco pensé que no era el uno ¿Y qué caras pusiste? ¿Eh? ¿Y qué caras pusiste? Pero nadie la vio Por cuatro Che, acá no quedó nadie, amigo Ewa Pero no Ay, Dios Es Dios mío Me atraviesa todo Me pongo un piso en la cabeza Para que me atraviese ¿Ustedes se dieron cuenta Que me puse ¿Qué bailas, pelejo, cogido? No, poro, amigo Se capó No, amigo No, poro, ¿me estás diciendo, amigo? Sí, no se ve a estar No, amigo, me estás jodiendo ¿Cómo se va a ir el poro, boludo? ¿Y si es la porción, amigo? ¡PORO! ¿PORO? No, amigo, me la noté, boludo No sé, amigo Amigo, ¿sabés dónde consigo un perro de eso ahora, amigo? Y va a tener que robar otro, amigo No, amigo ¿Qué? Va a tener que robar otro No, amigo, el poro era el que me daba No, no puedo El poro me daba de comer a mí, amigo No puedo buscarme otro No puedo buscarme otro perro Pero este no era el perro de pibe este de los clips El otro era más feo Este más sarnoso El otro era más feo Me re quitaron perra Yo, si he tenido perros sarnosos Más de un millón, imaginate Pasa que se escurtían en la calle Los perros eran calle, perros Eran calle de verdad esos perros Porque, claro, a mí me regalaban uno Le ponía nombre Lo criaba Le enseñaba a luchar contra otros perros Pero, claro, siempre era hembra No sé por qué me regalaba un perro hembra Y siempre Los teníamos callejeros No nos teníamos cerrados Ni portón tenía mi casa Yo, amigo, el perro salía por la calle Y se curtía solo De barrio, ¿entendés? Hasta que cada día cualquier perrito De la esquina Pum, piqui, piqui, piquiti, piquiti Piña van, piña vienen Pene por aquí, pene por allá Pum, embarazada la perra La concha de tu madre No me la conté que tengo que regalar a los perritos Y nadie me quiere a los perritos Porque tengo un perro que es raza Raza tierra, amigo ¿Quién va a querer un perro que no es de raza? Y bueno, ponle que encima Los perros de mierda se embarazan Y tienen Trece crías, amigo Trece crías tienen los hijos de puta ¿Y dónde me la voy a meter a la trece crías? Pena tenía para comprarle La comida a ese perro Que encima ¿Qué comprarle comida? Estoy mintiendo Le damos las sobras que teníamos nosotros Voy a mantener trece perros Y lo tenía que regalar Pero claro Estoy quedando como un forro Pero no Soy lo contrario del forro Porque yo regalaba cinco Trece O sea, de los trece perros que tenía Regalaba cinco, ¿no? ¿Y cuántos sobran? Cinco, seis, siete, ocho Esos ocho perros estaban en mi casa, amigo Entonces yo capaz que ni le ponía nombre Pero eran mis perros Estaban en la calle Pum, pum, pum Vos llegabas a mi casa Me llamabas los pibes para arranchar Salían ocho perros Todo sarnoso, amigo Olvídate Nadie me quería llamar Nadie quería venir a mi casa Pero bueno Al menos los cuidé Ya O sea, los cuidé Tenía más sarnoso Pero bueno La historia es que Castren a sus perros, muchachos Castren a sus perros Porque si no Son una vana, compa Son una vana ¿En serio? Cualquiera La lección que damos Básicamente, vamos al boliche Yo voy al boliche Entro hacia la mesa ¿Y qué hago? Yo lo primero que hago Suena el temita Que me gusta Suena el... Ando en la pared La mira a la moza Traeme los tres que sabes Aguantá ¿Qué pasa Lujan? Ricardo, ¿por? No, como ya... ¿Viste que ya somos... Ya soy habitué Rosy en río Nasi Voy Le digo, ¿qué hice en navidad? ¿Navidad? Vos, la que sabes Tum, llegó Y suena el temita Ganense el trago ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No veo a novia en tus contactos ¿Cuál es el nombre y apellidos de tu novia? Siri ¿Quieres ser mi novia? Siri ¿Quieres ser mi novia? No Gracias Dime si hay otra cosa en la que te pueda ayudar Andás cagón, pelotuda Tú me estás frechonando a mi hija De remis, puta Muy, muy estúpida, loca Y él decía Vamos a hacer una paja Que apoya que nosotros el chavo no Que no Y nos sentábamos Yo le pintaba, hombre Me iba a pedir una paja pa' comer Y el chavo estaba Y por allí le mataba Y le pegaba Le pegaba Le pegaba la cachetaba La pija, amigo El chavo no mandaba chispase ¿Verdad? Nosotros estábamos Prendía la paja ¿Qué le pasa? Eh, ¿impulses? Tengo una Tirado Toma, tiralo vos, boludo Yo soy un idiota Me encantó ¿Dónde se escondió? No sé dónde está ¿En el bush? ¡Noooo! ¡Tiraco! ¿Dónde se escondió? No sé dónde está ¿En el bush? ¡Amigo, qué horto! Se ve muy viola En el jodo Y por día Alemania Pero, Jorge, iría a ver A mí ¿Arranca o no arranca? ¡Nos le fue! ¡Nos le fue! ¿Qué fue? Que fue atrás deyer De la un huerzo atrapada No me la conte Que no haya agua arma No le fue ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Genie? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí No puedes filmar aquí Sorry Tienes que turnar tu teléfono Sorry ¡Alto de un título! Eh, voy a salir Puedes filmar en tu local ¿Puedo seguir con tu vieja? Nada, enfermo No, amigo, estaba tan mojado que era obvio que la transpiración no agua No, yo creo que es uno Ahí está, el mosquero No, amigo Pensé que se había roto ¡NACEEE!